Y este embustero tiene una cubeta de pizza. ¡Hey, devuélvemelo! ¡Hola, amigos! Esto ni siquiera está empezando. ¡Comienza la justa de jóvenes! ¿Tenemos algún voluntario? Te mostraré un caballero justo, don Seiya. Liquidaré a este tonto de manera justa. ¿Y Cle? ¿De qué está hablando? De que te montes a un caballo y tratas de golpear a Maxudor con un palo. ¡Ah, suena maravilloso! Esto es para ti, Torpe. ¿Qué les pasa, chicos? Solo soy un voluntario. ¡Ya verás que terminaré contigo! ¡Rey Ryan, cuando quiera! ¡Oh, no! ¡Sorrie de caballeros! ¡Rayos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!